Hola amigos y amigas, hoy traigo una novedad importante. Estamos súper contentos en Colai. ¿Por qué? Porque hemos adquirido un último trasto que nos hacía una ilusión tremenda. ¿Queréis saber cuál es? Es este. Pues lo que estamos viendo es un black car, un dispositivo que situaremos coches o barcos y que servirá para grabar a coches o a ciclistas o a esquiadores acuáticos, lo que se nos ocurra. En los próximos días o semanas, ya veremos cómo andamos de tiempo, iremos viendo qué dispositivos hay que usar con él, que si un gimbal running 2 o para manejar el gimbal unas maniveras master wheels, ya iremos viendo lo que se puede hacer con él, qué se necesita y tal. No os vayáis lejos, estad atentos, os queremos. Un saludo. ¡Gracias!